Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos McLaren prepara una fiesta por todo lo alto en Le Mans Classic y bueno, como sabemos la legendaria marca automotriz The Walking tiene preparada una activa participación a la cual se une el F1 GTR que ganó la versión de las 24 horas de Le Mans de 1995 expuesto precisamente en el museo de este trazado semipermanente francés y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos en sus 100 años de existencia las 24 horas de Le Mans guarda muchos triunfos que bien podrían calificarse como redondos y bueno, como en toda competencia cuando cae la bandera a cuadro siempre existe un ganador pero no siempre un campeón y lo de la marca McLaren en la versión de 1995 sin duda es una de aquellas victorias plus cuan perfectas donde difícilmente pudo salir algo mejor y bueno, en aquellos años posterior a la desaparición del grupo C los grandes turismos prácticamente coches deportivos comerciales vestidos para esta con trajes de carreras consiguieron mantener vivo el encanto y la leyenda de esta competencia de resistencia a automovilismo francesa y bueno, fabricantes automotrices consolidados y artesanos con más amor al arte que tecnología todos igualados por un mismo reglamento FIAGT y bueno, lo de la marca The Walking habían conseguido crear en 1992 el McLaren F1 el automóvil de producción más rápido del mundo y sin embargo jamás tuvieron intención de llevarlo a las pistas hasta que un grupo de pilotos privados encabezados por Ray Vela y Thomas Schwer solicitó a esta entidad automotriz británica una variante de carreras para aprovechar su potencial en las VPR Global Series el campeonato referencia de la resistencia por aquel entonces y bueno, finalmente Gordon Murray como padre de este McLaren F1 y Ron Dennis como jefe supremo dieron su brazo a torcer y para 1995 una escuadra de 7 McLaren 7 ejemplares el McLaren F1 GTR tomó al asalto la parrilla de salida alemán y bueno, pero no existe armada suficiente, lo suficientemente grande como para asustar a las debilidades que todo lo deciden en aquella semana mágica y bueno, el ejemplar favorito para la victoria, la de West Competition pilotada por Joje Maas John Nielsen y Schwer a la postre vencedores del campeonato final de aquella misma temporada tuvo que retirarse luego de 9 horas por un fallo catastrófico en Sombragui y bueno, mientras tanto el F1 GTR con el dorsal número 59 con precisión en el metrónomo se iba abriendo paso progresivamente hasta las plazas de cabeza luego de ser traído más o menos regañadientes al azar McLaren quiso asegurar el triunfo convocando diversos ejemplares exclusivamente para esta competencia y bueno, el dorsal número 59 era claramente la inscripción más improvisada a la ofensiva directamente en la entidad de Woking tomaron el prototipo de desarrollo del paquete GTR y le plantaron el número del dorsal sobre su carrocería negra y bueno, un tridente circunstancia formado por Yannick Dalmas y Jirky Jarvileto se completaba con el japonés Masanori Sekima quien con su presencia justificaba el único patrocinio de este vehículo el Ueno Clinic, una reputada clínica japonesa de cirugía plástica y bueno, al final pasadas las 24 horas de competencia la marca McLaren que originalmente no había diseñado aquel ese coche para competir terminó festejando sin rubores la actuación de los cuatro modelos supervivientes ocupando los cuatro primeros lugares de la clasificación y bueno, un triunfo aplastante, una victoria aplastante encabezada además por el dorsal número 59 el underdog, el coche por el que nadie hubiera apostado su dinero finalmente el automóvil que había completado sus 298 vueltas al azarte cargando a cuestas con el desgaste previo de meses y miles de kilómetros de ensayo y errores y bueno, a día de hoy el triunfo de 1995 continúa siendo el único en el palmarés de McLaren en las 24 horas de Le Mans un hito que la marca automotriz inglesa recuerda con mucho cariño y bueno, con motivo de la versión número 100 de la competencia francesa el F1 GTR con el dorsal número 59 fue trasladado de manera temporal al museo de este trazado donde puede contemplarse en compañía de otros ganadores de aquella misma época y bueno, su presencia en el museo se extendió hasta la celebración de Le Mans Classic la competencia para históricos que tendrán lugar bueno, que ya está teniendo lugar este fin de semana para acompañar a su viejo campeón McLaren preparó una pequeña fiesta donde también harán acto de presencia en modo exhibición en la Artura y el 720S sus más recientes herederos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao